En la pava te puedes hacer las cosas ya. ¿Qué pavo? La que tiene que estar enfrente. O es un pavo. El pavo, perdón. Este. Hola. Si bajas te puedes hacer el kit de aprendiz de alquimia. Alquimista, creo que es. Conjunto de sanador. Ah, no. Se necesita un barilino para él. Claro, es que ahí está el tema. Eso lo vamos a desbloquear dentro de poco. Lo que podemos hacer... Hoy deberíamos hacer dos cosas. ¿Vale? ¿Matarnos? Uno. Es hacer las misiones del herrero. Para desbloquear las cosas de cobre. Y hacer las cosas del alquimista. Para desbloquear las cosas del sanador. Que eso nos ofendría... Pues como muy de puta madre. No te voy a engañar. No te voy a engañar... No. T And now I something. Y yo... Me voy a engañar. Ahora vuelvo. Buah .. esta mujer no va poder. No.. ee? Y es que he ido a un sitio Y bueno, hay cierto animalillo ¿Cuál es tu mujer? Ah, sí, sí Ahí Ya sé dónde estás No hay muchos sitios Con esos animales No hay muchos sitios con arañas Y... ¿Seguro? Yo no me he encontrado muchos O sea, suelen estar O en sitios muy concretos ¿Rollos tumbas? O... Sitios rollo... Pantanosos Hay un clip De un susto mío La primera vez que vi la araña Porque no me lo esperaba Ahora vuelvo Voy al baño Descripción gráfica Me encanta Tierra de la granja Listo Oye Oye Vale Ya estoy por aquí Bueno Pues... Pues dicho esto Voy a terminar de... De armar A esta buena woman Porque creo que tiene Para construir Y ya También te digo Que es lo que más me sirve ¿No? Pero... Sí, sí Pero... O sea A ver Yo si quieres Te quedas aquí construyendo Pero también si quieres Te podemos llevar A hacer cosas Vale Pues en ese caso Te tienes que hacer Un pico Un hacha Lo tengo Lo tengo Y una varita Puesto que te vas a centrar En la magia Una varita O te puedes hacer Una caña espiritual Que no sé Cómo funciona Y a lo mejor Como lanzas hechidos Como pescas Parece más una guadaña Que otra cosa Pero... Una vara mágica Básica Que funciona Con la espiritualidad De quien la empuña Las varas pueden lanzar hechizos Con cargas de... De hechizo Y mana Equipa cargas de hechizo Para lanzarlas ¡Bum! Mi espíritu está muerto Bueno Pero... Te aconsejo más ¿Vale? Hacerte O bueno Te puedo dejar Mi... Mi varita crepitante Que es una varita de fuego ¿Dónde está? Aquí ¡Hola! Espérate Que te voy a dar esto ¿Eh? Espérate Te voy a... Te voy a dejar esto ¿Vale? Que al menos que te... Tengo ya semilleros Para la granja Para que tengas Tu primer arma Aunque sea Vale Hay materiales raros En este suelo Ah Esto Esto es El material importante De este lugar Pero Tenemos un montón Vale Oye ¿Se ha aplanado todo? Sí Es lo bueno Que tiene colocar esto Que se... Se aplana Al sitio Automáticamente ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije Que este juego Me dijo que tenía que tener Me obligaba a tener un arco Prácticamente ¿No? Sí Porque me daban Para otras veces Sí Pues nada Me he encontrado un arco Largo de gruñido De lobo Ah pues ya está Toma por culo Vale Pues vamos Perfecto Vale Os voy a hacer una pregunta ¿Qué hacemos primero? ¿La misión Del alquimista? ¿O la misión Del herrero? ¿Herrero? El herrero es arriba A la derecha Lo digo porque El crisol ¿Vale? Nos desbloquea Eh... Más cosas De este pavo En plan Daré por hecho Que es La misión Para desbloquear Poder hacer lingotes De 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 esto La de A ver que misión Vete aquí diario La de ¿El crisol Para la arma de fundición? Sí Pues sí Vamos a hacerlo Vale Yo sin enterrarme De lo que estáis explicando De modo Vale Pues 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 Háganse TP A más Bueno Bueno Espérate 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 Tú no tienes Cosas importantes Espérate Que claro Nos íbamos a ir Y ella no tiene planeador Que sin planeador Donde vamos a ir Se queda enferrada Ven aquí Y hazte Hostia Ahora vuelvo Tardo Tardo 0, A por madera De velo Madera de velo Sí Es literalmente Saltar aquí abajo Y talar un árbol La madera del velo Básicamente es La madera Que está Con el hongo Me puede hacer una caña Espiritual Contaje Sí Pero es que no tenemos Cargas De En plan munición Para ese arma Por eso te Por eso te da una varita La varita Es como que tiene Es como un arma a distancia Que no usa realmente Una carga ¿Sabes? En plan Ya es magia Que tiene dentro Vale Vale Ya he pillado suficiente Voy para allá Lo mejor que pude hacer Desbloquear el doble salto Tío Te lo juro Vale Te voy a dar a ti Directamente la madera ¿Vale? Toma Vale Te lo dejo Acá Y lo que te tienes que hacer es El planeador y el gancho Bueno He metido todos mis materiales Importamos Todos los materiales ahí En el cofre Sí Todo lo que sean materiales Siempre a esos cofres Vale Ahora te lo equipas Sin más Desde el inventario Sí Y una vez que Te lo hayas equipado Pues Ya está Ahora sí Os hacéis Tepe al sitio Que voy a ir Es que no sé si Porque tú no ves La torre ancestral Del bosque de Leite ¿Verdad? Yo sí ¿Y te puedes hacer TP a él? Sí Ah pues Haceros Vamos a comprar una cosa Hazte TP Voy Que creo que Vais a conseguir subir Un nivel directamente Sí A ver Yo ya hablé Ya fui para allá Ah ¿Y te dio la misión? No me dio nada Claro Claro Porque todavía no tienes Esta misión como tal Pero es que Hay una misión Que es Convulgar con la llama Y tienes que ir Llama a llama ¿Sabes? Una de las cosas Que os aconsejo Es que Que os miréis por el mapa Todas las llamas Que ya tengo Y Y lo 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 hagáis ¿Sabes? Porque os van a pedir En misiones No hace esto Convulgar con esta No sé qué ¿Sabes? Vale Pues La misión Está A 600 metros Para allá Kumi Te voy a explicar Cómo funciona esto ¿Vale? Tú te vas a ¿Tenemos suficiente Resistencia para llegar Para allá? Para el suelo Sí Al menos Pero claro Es que recuerda Porque Tenemos que llegar A 600 metros No, no, no O sea Desde aquí Vamos a saltar Para allá Pero vamos a ir a patar No, sí, no Eso está claro Pero digo que Llegamos Llegamos a Al suelo Sí Pero al suelo O sea Joder A ver Explícate Hay una cantidad aquí ¿No? Sí Hay un muro de piedra El cual No podemos subir Tú ten fe Vamos a llegar encima Vamos a llegar por fuera Sí Sí De todos modos Se puede De todos modos Bueno Ella no llega A ella le va a tocar picar Pero Pero si te refieres a hacer Esto Llegas Pero llega sobrado Además O sea Llega sobradísimo Además Mira cómo pica Venga pica Dale Una ayudita Por favor Pica Pica Vamos Vamos a bajar Los FPS ¿Qué dices? Tú puedes Venga dale Confiamos en ti Es que Te hago un pequeño spoiler Te va a salir más rentable Volverte a tepear Arriba Y saltar Sí Toma O sea Ahora Ahora mismo Por este arma No Pero Ella va a utilizar Bastante Sí Del cofre ¿Te lo has sacado Del cofre Ese tocho O qué? No Me lo encontré En un jarro Bueno Vale Del cofre Tocho Me encontré El arco Este ¿Qué escuché? ¿Oli? ¿Oli? ¿Qué es esto? Hola ¿Qué es esto? Esto es ¿Eres malo? Ah no Huyes Ah no es un ciervo Es malo El pobre bicho Tengo miedo Vale Voy a ir yo delante Que soy el que más resistencia al velo tiene Porque hay velos que casi que nos matan del tirón Y yo tengo bastante ¿Vale? Así que voy yo primero A ver ¿Esto es respirable? Vale Seguirme Vale ¿Seguro? Sí Vale Maten Sigue como con elante Vosotros Tenéis tres minutos ¿No? Sí Seis ¿Seis? Ah ¿Eso se comparte? Ay que guay No sé si se comparte Eh sí Porque al principio En teoría son Uh cofre ¡Oh tía! Un cerdo ¿Qué? Uh Ay boca Eh Boca Sí Botas de arquero aquí Ya no hay Pero toma ¡Hostia! Escúchame Me lo ha explicado El puto cerdo Menos mal que me curo El daño Que si no Toma ¿Qué? Vale Oye detrás Detrás ¡Hostia puta! Escúchame Espérate Que te voy a dar Que te voy a dar poti de vida Toma Hostia puta Bueno Ve Ahora Ahora veía A lo que me refería ¿No? Con el tema de Vamos a hacer Vamos a hacer La misión rápido Creo Una rata Una rata Ah sí Las ratas son un porculo Ten cuidado Vamos a hacer La misión rápido Gente Ah por cierto Yendo por los caminos La resistencia Se gasta mucho más lento O sea Siempre que podáis Pillar Quizás Quizás Que me fijas De puta Vale Quita coño Nuestro profesor Dándonos lecciones Nosotros Ha empezado Pero quita coño Bueno Me está pegando Bueno haber estudiado Bueno haber estudiado Vale Algo me dice Que este es el sitio Espera un momento Me da a mi Me da a mi en la nariz Toma equipo Que coño eres Pobre perro Oye Que no se ha hecho Para que la hagamos Oye A quien atacamos Al pavo Que nos está atacando La mao Que ha explotado No lo sé Oye Que estamos rodeados Así como datos Nos tiramos Son bombos de pedos No Hazme caso No son pedos Por aquí Por aquí Gente No sé Quien está peor Ahora mismo Muerte ya Dame tus seres Personales Vale Ay me cago en la puta Joder Vale Una zeta Una zeta Mi 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 Pues de hecho Espérate a ver Si hay otra cama Para Que al menos Haga de día No hay Y en el caso De que lo hubiera Exploto Señor Levántese Ya es de día Vámonos Ah mira Lore Bueno pero hay lore Órdenes de Samet Escuchad Brutos holgazanes Nuestro líder Samet Exige Que excavemos Más pozos De elixir El elixir Es la mierda Que ha hecho Todo lo malo Si lo hacemos Conseguiremos Todo el elixir Que necesitemos Será peligroso Pero el riesgo Merece la pena Con crepes Capad idiotas O conoceréis La ira de Samet Vale hay más bichos Hay Hay Hay